Música ¡Suscríbete al canal! 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 estoy yo solo y pues no se puede grabar bien ahorita voy a poner aquí, para que ustedes lo hubieran visto bien ahí se va, gracias Stripe que pena grande mejor imposible amigos, me he pegado una llenada de arena que sí que no tienen idea pero llenito de arena, vamos a seguir tirando reventar la línea amigos porque pues no lo pude mover de allí donde estaba pensé que estaba pues que lo había traído robado o algo porque pues no lo pude mover hasta que la ola me ayudó a moverlo pero bueno vamos a continuar amigos, gracias a Dios pudimos tener esa gran captura otro monstruo amigos, ay ay ay, estoy nervioso la verdad estoy muy nervioso vamos a seguir, amigos este vídeo continuará así es que lo continuaremos otro día, ya me voy hoy como vieron terminamos el vídeo anterior y comenzamos este así es que sólo tuvimos esa gran captura que tuvimos así es que esperemos volver y tener suerte así es que este vídeo continuará amigos, pendientes 5-1 amigos y está bueno vamos a seguir miren 28 28 30 pulgadas muy bueno y también muy bonito es que lo vamos a regresar va para el agua valió la pena amigos segundo así es que vamos a seguir a ver si podemos tener otra captura más gracias frayter ahí se fue vamos a seguir tirándole bueno la marea apenas viene subiendo por eso no querían picar siempre con el señuelo este miren que no quieren otra clase de señuelos solo quieren este siempre que vengan a pescar amigos no se desesperen que tarde o temprano van a tener su captura miren amigos vengo llegando ahora es un nuevo día vengo a intentarlo nuevamente para tratar de terminarles este video pero aquí en la orilla he llegado a este bunker que está bien fresquecito y la marea pues está súper baja apenas es plena marea baja y no se puede tirar con señuelos vamos a pedacear este bunker y vamos a tirar con carnada un ratito a ver que que pasa si tenemos suerte de poder atrapar algo o o solo lo tenemos allí lavándolo adentro así es que esta va a ser la carnada ahorita vamos a esperar que la marea suba para después tirar con señuelos miren un poco de gente pescando acá pero lamentable aquí ya se fueron eh y y y ¡Suscríbete al canal! 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 que gran piscina un montón de pescados si uno no anda lo adecuado aunque andan aquí no le van a morder miren como brincan allá portes si perca se volván 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!